¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Vamos a hablar un poco de Liga Deportiva Universitaria. Nos preparamos para el duelo contra Barcelona por la fecha número 5 de la Liga. Pero vamos a hablar un poco de las declaraciones que dio el día de hoy y ayer Esteban Paz que han generado un poco de polémica en el entorno de Liga Deportiva Universitaria. Sobre el final también estaremos escuchando la rueda de prensa de Cristian El Chavo Cruz. Así que sin nada más que decir metámonos rápidamente en materia. El día de hoy Esteban Paz dio una entrevista en área deportiva y esto fue lo que dijo. El día de hoy en área deportiva fue entrevistado Esteban Paz dijo lo siguiente. Sería absurdo que un partido condicione todo un proceso. La gente tiene un grado alto de presión. Hoy los ánimos están diferentes. Se mide con el grado de presión de haber perdido una posibilidad de ser campeones. También dijo. ¿Cuántas veces vimos cuando pedían la salida de Bausa, de Fossati o Blitas del mismo Pellegrini? Cuando se van los técnicos ahí los extrañan. Recuerdo el año anterior cuando no se renovaba a Repeto nos decían lentos por no renovar. Nadie va a salir por la puerta de atrás. Y aquí me parece que hay dos cosas que se pueden comentar. La primera. Sacar la carta de a Bausa también lo criticaban. Me parece que es innecesario y es no entender cómo funciona esto. Lo de Bausa que sí era muy criticado. Hubo problemas fuertes en realidad con Edgardo Bausa. Es la excepción a la regla. No siempre que traigas un técnico y que sea criticado te va a terminar sacando campeón de la Libertadores. Es más, a Repeto ya se lo criticaba y cuando la dirigencia decidió apostarle fuerte a Repeto le dio, y esto ya hemos comentado, 2019 y 2020 le dieron los equipos más caros en la historia de Liga Deportiva Universitaria y no pudo trascender más allá de los cuartos de final de Copa Libertadores. Recuerden el partido con Boca Junior, cómo nos sacaron de esa copa. Entonces hay que entender que es la excepción a la regla, que no siempre va a pasar. Me parece que es una tontería estar sacando el tema de Edgardo Bausa y quererlo comparar con cada técnico que llega y cada técnico que es criticado porque no siempre va a pasar de la misma manera. Lo segundo, quiénes eran las personas, los medios que le decían lentos por no renovar a Repeto. A Repeto, y lo dijimos acá muchas veces, se lo renovó de manera anticipada. Había que esperar por lo menos, por lo menos, el partido contra Santos de Brasil. Esa eliminatoria por Copa Libertadores, el mano a mano. Había que ver para después tomar una decisión. No antes. Y Liga se apresuró en la renovación de Pablo Repeto la temporada anterior. Entonces me gustaría saber quiénes, en serio, quiénes pedían la renovación de Pablo Repeto. En redes sociales al menos no había una necesidad de renovarlo. Había siempre cuestionamientos, pero no esa necesidad de que ya firme el contrato. Me parece que no había o al menos yo no me di cuenta. Yo estoy convencido y lo dije la temporada anterior. La renovación de Repeto en Liga para el 2021 fue muy anticipada. Hablemos ahora de Paco Rodríguez. Es otro de los puntos que topó el día de hoy Esteban Paz. El dirigente de Liga manifestó que había ofertas tanto del fútbol peruano como del fútbol boliviano que no fueron aceptadas por el zaguero central uruguayo. Hay que recordar que Paco Rodríguez cuando arrancaba esta temporada dijo que a él le gustaría estar un equipo que juegue Copa. No se va a ir a cualquier lado y claramente es por eso que rechazó la oferta de Bolivia y de Perú. Por ahora hay una pequeña posibilidad de que vaya al Colo Colo. Depende de Gustavo Quintero, ex técnico de la selección ecuatoriana de fútbol que está en ese equipo. Liga lo habría ofrecido. Por ahora la respuesta no ha sido positiva. Es decir, quieren analizar algunas otras posibilidades. La gente del Colo Colo podría irse allá Carlos Rodríguez si es que el equipo chileno no encuentra alguna mejor alternativa. Y me parece que Paco está en todo su derecho de decidir. Si él quiere ir a un equipo competitivo, bueno, deberá esperar que llegue la oferta de ese equipo competitivo. También hay que analizar qué pasa con la oferta del Peñarol. Y habrá que estar pendientes. Liga por ahora le sigue pagando el sueldo a un futbolista que no es tomado ni siquiera en cuenta para competir. Así que pendientes con el tema del Paco. Se podría resolver en los próximos días Colo Colo una alternativa. Y vamos a cerrar este vídeo escuchando una parte. Prácticamente toda la rueda de prensa de Cristian El Chao Cruz porque fue bastante corta. El día de mañana estaremos haciendo la previa del partido contra Barcelona. Hay casos positivos en Barcelona. Seguramente se van a dar a conocer los nombres en las próximas horas. Según eso armaremos una posible alineación de qué viene a presentar Fabián Bustos acá. Yo creo que de arranque no va a poner el mismo equipo que viene poniendo contra equipos de menor exigencia. Eso estaremos hablando el día de mañana. Los dejo con la rueda de prensa de Cristian El Chao Cruz. Si te gustó el vídeo dale me gusta. Comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Mundo Liga. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo cordial para ti, para todos los representantes, para Cristian. Y bueno, consultarle al jugador especialmente ya en este partido que se viene, qué análisis han podido sacar de Barcelona que no ha tenido mayores variaciones de lo que presentó el año pasado y sobre todo para no permitirles desplegarse un mejor juego a Pérez de la Casa Blanca. Eso por un lado y por otra parte de manera muy personal se juega con mucha presión este tipo de partidos frente a Barcelona sobre todo en busca de un revancha quizás por lo que sucedió el año pasado. Gracias Cristian. ¿Cómo te gusta el revancha por lo que sucedió el año pasado? Bueno, esto es lo primero. Obviamente Barcelona ha venido muy bien. Viene todos los partidos ganando. Se ha reforzado muy bien. Tiene cambio. Creo que va a ser un rival muy complicado acá en Casa Blanca. Así que nosotros nos estamos preparando. con el profesor también. Y poder hacer un gran partido y poder sacar los tres puntos que nos acercan ahí con ellos. Bueno, en lo otro pienso que ya eso pasó hace tres meses. Creo que la revancha la tenemos nosotros mismos. Por ahí de salir campeón del grupo este año. Así que ojalá Dios quiera y poderlo lograr. La siguiente pregunta que tenemos es de Andrés Villamarín de Radio La Red. Hola Andrés, buenas tardes. Hola Panchita, buenas tardes. Chavo, buenas tardes. Estamos también en vivo por Liga TV. Cristian, quiero consultarte sobre los duelos individuales. ¿Cómo analizas ese retroceso de salida frente a Pablo Velasco? De igual manera frente a Castillo, que hoy por hoy es uno de los mejores extremos laterales del fútbol ecuatoriano. ¿Y cómo diagramas en tu mente el partido para el día sábado a las 18.30? Te mando un abrazo, Chavo, y buena tarde. Hola, gracias. Igualmente. Sí, creo que Castillo y Velasco vienen haciendo las cosas muy bien desde el año pasado. Y Castillo viene siendo el mejor jugador del año anterior. Así que va a ser un rival, no solo ellos dos, sino de equipo entero muy complicado. Por ahí uno piensa en hacer bien las cosas, primero que parar en la semana, en lo que pide el profe, y bueno, después ya pensar uno en cómo poder marcar, en cómo poder pasar al ataque. Gracias, Cristian. La siguiente pregunta que tenemos es de Julio Paredes de la Radio Redonda. Julio, buenas tardes. Hola, Panchito, una buena tarde para todos. Cristian, ¿qué tal? Un abrazo a la distancia. Un año de pandemia, un año que cambió absolutamente todo. A Cristian, ¿qué le cambió este nuevo modelo de entrenar primero en casa, posteriormente ya cuando se pudieron agrupar? Y frente a Barcelona, hacer el partido perfecto, 8-12, 8 puntos para la Liga, 12 para Barcelona. ¿Cómo conseguir la tercera victoria en esta temporada? Mi querido Cristian, un abrazo. Hola, saludos. Bueno, sí, por ahí el año pasado fue muy complicado, ¿no? Todos sabemos el tema, es por ahí entrenar en casa, no tienes todos los complementos, el espacio adecuado, pero bueno, sentimos que el grupo, con un cuerpo técnico, por ahí entrenar de la mejor manera, que por ahí creo que hicimos un buen año el año pasado, a pesar de que por ahí lo que está en el final. Y bueno, hay que seguir trabajando ahora, hay que seguir, poder seguir este año, quedar primero en esta primera etapa, y bueno, después se verá. Y de Barcelona, por ahí, como tú dices, es un rival muy complicado, viene ganando los tres partidos, tiene 12 puntos, por ahí nosotros estamos convencidos de poder hacer un gran partido y poder acercarnos a ellos y estar ahí en la pelea, que eso va a ser importante, creo que el grupo lo sabe, está comprometido en hacer un gran partido aquí acá.